Desde el pasado 16 de noviembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, comentaristas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales han repetido tres mentiras en contra de este movimiento. 1. Falso que se trata de una marcha del ardor, de la venganza o contramarcha a la marcha INE. El motivo de la marcha del 27 de noviembre no está relacionada con la reforma electoral o el Instituto Nacional Electoral. La convocatoria es para que los ciudadanos participen en el informe por el cuarto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación, el cual fue anunciado por el presidente antes de que ocurriera la marcha del INE. 2. Falso que la marcha estará compuesta por acarreados. Se trata de un movimiento de millones de mujeres y hombres libres, conscientes, en un proceso de transformación. Además, el 21 de noviembre, el presidente López Obrador pidió a los ciudadanos que no vengan acarreados. Por otro lado, en la actualización del 16 de noviembre del índice de aprobación de los líderes mundiales realizado por Morning Consult, el presidente de México se ubica como el segundo lugar de la lista con el 67% de aceptación. 3. Falso que la marcha del 27 de noviembre es en contra de los ciudadanos. La marcha no busca acuartar o limitar los derechos de ningún ciudadano. Incluso, la fecha del informe por el cuarto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación fue modificada, del jueves 1 de diciembre al domingo 27 de noviembre, a petición de los ciudadanos de todo el país quienes deseaban participar en día no laboral. En redes sociales también se ha desatado una respuesta clasista y racista en contra de los participantes de la marcha con etiquetas que los califican y denostan, a pesar de que la marcha del 27 de noviembre también celebra que la Cuarta Transformación está erradicando el clasismo, el racismo y la discriminación.